bienvenidos a famous close up nuevamente tita bravo ha dado de qué hablar porque no es la primera vez que ella rompe el silencio para hablar sobre su ex nuera inés gómez mont en esta oportunidad la ex suegra de inés gómez mont tuvo la oportunidad precisamente de hablar y nuevamente entonces detallar información sobre esta conductora de televisión y estuvo contando que la madre de sus nietos recurría entonces a la santería en busca de protección acompañe alguna vez con una cubana una chamana bruja no sé cómo se le asimismo ella señaló que fue testigo de eso la compañía santera y en san jerónimo y yo le esperé abajo e incluso estuvo afirmando que capaz le estaría haciendo algún sortilegio a ella misma recordemos que el 10 de septiembre del año 2021 la fiscalía general de la república obtuvo una orden de privativa en contra de inés gómez mont y también en contra de su esposo víctor álvarez puga y todo esto ha generado mucho ruido en el mundo del entretenimiento porque desde ese momento esta ex conductora de televisión pues pasó de ser lo que se conoce como una súper influencer que compartía pues los lujos y toda su vida a través de las redes sociales a una persona que ahora se mantiene con un bajo perfil por lo que actualmente está viviendo y obviamente no quiere generar como más habladurías sobre ella y se desconoce su paradero en la actualidad así como tampoco se sabe dónde se encuentra su esposo y sus siete hijos ahora entonces doña tita se ha encargado de asegurar que pues inés gómez mont ha regresado a tierras aztecas y que esto tiene todo un plan elaborado que sería entonces negociar con las autoridades para poder librarse de toda esta situación que la mantiene entonces en la mira de las autoridades y aunque desde un inicio inés gómez mont dijo que ella era inocente de todas estas infracciones por las cuales se le señala y se le responsabiliza no ha comparecido entonces ante las autoridades para realmente aclarar su situación y entonces esto no le ha dejado muy bien parada por eso la polémica la sigue todavía y quiero saber qué opinan ustedes al respecto porque ahora pues involucrándola en todo este tema místico como asegura doña tita las cosas también parecen complicarse hasta en el mundo espiritual para inés gómez mont quiero saber qué opinan dejen sus comentarios y recuerden suscribirse a nuestro canal que es famous close up